Sí, único puntero luego de la derrota de hacer de gimnasia. Un aplauso para la familia de Cana, para todos los hinchas tucumanos. Medio Tucumán está de festejos, ¿no? Porque además también hacer la noticia que van a seguir por una temporada más en Primera División, así que bueno, también felicitaciones para eso. Perdió gimnasia sobre la hora. Sí, sobre la hora, exactamente. Estaba ahí de empatarlo y de igualarlo, pero perdió, sobre la hora, perdió. Bueno, tenemos una nota exclusiva con Bruno Bianchi, la ha realizado nuestra compañera Verónica Gómez. Ha visitado, ha tenido la posibilidad de que lo reciba en su casa. Le dieron de comer a Vero, me dijo Bruno Bianchi. Estuvo muerta de hambre, Vero, así que bueno, le hicieron la merienda ahí. Bueno, la verdad que... Toda vez que terminó de merendar, le hicieron la entrevista, ¿sabías? Un líder indiscutible, Atlético Tucumán, se le están dando todos los resultados, pero bueno, no se pierdan esta nota en exclusiva que Bruno Bianchi le brindó a Verónica Gómez para con mucho picante. La casa del puntero Atlético Tucumán, al menos esto cuando lo veamos vamos a saber si Atlético o no permanece en la punta, porque lo estamos viendo en este momento con mucho picante, con el resultado de gimnasia ya puesto. Bruno, llegaste a la provincia después de la carga emocional del partido con Argentinos anoche. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo ves el futuro? Yo feliz, feliz. Muchas sensaciones de todo lo que nos está pasando, de todo lo que vivimos anteriormente, de mi decisión de volver Atlético. La verdad, muy feliz y con los pies sobre la tierra, sabiendo que quedan siete finales y las vamos a afrontar como tal, pero lo de anoche fue muy lindo porque volvimos a sentir eso que hace un par de fechas por ahí lo habíamos perdido y veo a todos los chicos muy bien, muy entusiasmados para lo que queda. Estamos con esa sintonía del grupo muy unido, muy unido de un objetivo muy claro, siempre con la bajada de línea del cuerpo técnico y la verdad que el que entra no se nota. Ayer le tocó a Mateo jugar de entrada, que no lo venía haciendo y lo hizo muy bien. Otro partido le ha tocado a otros chicos y lo han hecho muy bien también. Ahora este partido le va a tocar a otros chicos y estamos muy bien, estamos todos juntos, todos unidos. No hay ego de parte de lo más grande. Creo que se está llevando el grupo muy bien. Hoy en día creo que esto que estamos haciendo es algo muy difícil porque en un torneo tan largo con tantos competidores de jerarquía que nos vienen siguiendo durante muchas fechas, nos supimos sostener, que no es fácil más que nada mentalmente y deportivamente y lo supimos hacer. Y hoy terminando el torneo estamos pensando en un campeonato. Entonces la verdad que muy orgulloso, muy orgulloso tanto de todo el plantel, de los dirigentes que en momentos de incertidumbre tomaron decisiones con frialdad y muy bien. Y bueno, estamos el club en sintonía y eso se nota también. A mí me echan con San Lorenzo el torneo pasado y estaba mirando el partido con Gimnasia, que perdimos 2 a 1 acá de local. Y un planteísta me dice, ¿dónde te metiste? Le digo, espero que en diciembre me venga y me diga a dónde me metí. Le digo, vas a ver en diciembre dónde vamos a estar. Le dije. Tenía mucha fe, mucha fe en que las cosas iban a andar bien. Y hoy mirá dónde estamos y está llegando diciembre y esperemos salir campeón. Tenemos un plantel muy competitivo, que eso hizo también que todos mantengamos el nivel. Y tenemos mucha confianza en los chicos que les toque hacerlo porque tenemos un plantel preparado para afrontar cualquier tipo de partida. Bueno, Bruno, si Dios quiere nos vamos a volver a ver sobre fines de octubre más o menos. Así que vos, ¿cómo crees que nos vamos a ver? Bueno, ¿cómo creo yo? Sí. Campeones. Sí, nos vamos a ver campeones y vamos a estar todo el plantel fetejando ahí en tu programa el campeonato. Esto queda completamente grabado. Queda grabado, sí. Va a ser así. Listo. Muchas gracias, Bruno. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!